Muy buenas a todos, muy buen, feliz año para todo el mundo, año 2023, espero que todos juntos podamos seguir caminando con esta gran comunidad, esta gran familia y seguir empujando, viene lleno de curvas este 2023, pero también vamos a poder disfrutar de muchas cosas y muchos buenos momentos, ya veréis que sí, yo lo que quiero hoy, como siempre, este abogado particular responde en un especial, este 1 de enero, espero que podáis seguir con vuestros sueños y yo voy a estar aquí al pie del cañón para todos vosotros, para poder ayudaros en todo lo que esté en mi mano y vamos a hacer a partir de aquí, que me gusta más, poder comentar todos los comentarios que me habéis dejado, las dudas, sugerencias, preguntas, vale, vamos a empezar por ejemplo aquí mismo, vamos a ver, Aloe, cobré la nómina pensión de diciembre, pero de atrasos de 2021, nada de nada, no sé de dónde eres Pepe, pero están pagando y han pagado muchísima gente, que lo tengas en cuenta, feliz navidad Tony, feliz navidad a todos y muy buen, feliz año nuevo, si se pide ahora el ingreso mínimo vital, ¿cuándo tardan en aprobarlo, en resolverlo? A ver, tardan una media de 6 meses máximo en resolverlo, máximo, pero desde el primer mes se puede empujar, se puede impulsar, se puede ir a por ello, ¿vale? O sea, que no tengáis ninguna duda de que se puede hacer y se puede hacer de dos formas muy, muy eficaces. Inés, hola Tony, feliz año, feliz año para ti también, espero que tengáis una buena entrada de año, para ti y para tu familia, una pregunta, a mí no me pagan el 15%, desde un par de meses solo cobro lo que me sale en el informe integral, y a mucha gente se lo suman y a mí no, pues te lo tienen que sumar, si en el importe integral no está sumado tu 15%, que es posible que lo esté, te lo tienen que sumar, vale, Inés, lo podemos revisar, podemos ver tu situación exclusiva, cuánto deberías cobrar y cuánto te saldría con el 15% hasta 2022. Yasmina, ¿alguien ha cobrado atrasos? ¿Por qué yo no? Yasmina, ¿de dónde eres? Porque mucha gente los ha cobrado, es increíble lo que está haciendo con los atrasos, por eso decía que los de 2022, olvidaros, porque mira los de los 2021 lo que están haciendo, la barbarie que están cometiendo. Feliz Navidad, Tony, Dios te bendiga siempre, feliz Navidad para ti también y muchas gracias, feliz Navidad, guapo Gris, mucha feliz Navidad para ti, feliz Navidad, yo no he cobrado, esto es una vergüenza, ¿de dónde eres? Feliz Navidad, que seas feliz, igualmente con mucha salud, igualmente Elena, muchas gracias, viva Tony, muchas gracias, felices fiestas para ti, figura siempre gracias, Fernando, Nuria, feliz Navidad, más grande que tú no lo hay, muchas gracias, mucha salud, igualmente mucha salud, eres maravillosa, María Motilla, tú también, feliz Navidad, el Señor te bendiga, muchas gracias, todo es el ambiente navideño y de fin de año, feliz Navidad, feliz Navidad Tony, feliz Navidad a todos, feliz Navidad con atrasos, ¿sí? Mira, tendrías que dar la feliz Navidad con atrasos también, si eso ya para, ahora me está ayudando la feliz Navidad y el año bueno, el feliz año bueno del año pasado, de 2021, y luego ya llegará el 2022, y tú haces todo el papeleo, ¿qué papeleo estamos hablando? No, el de pedir el ingreso mínimo vital por ahora no lo he hecho, ¿vale? Eduardo, ¿cuándo tardan en darte la ayuda desde que lo solicitas? Si, esta es la misma pregunta, pues tardan mínimo un máximo de seis meses, perdón, pero desde mínimo el primer mes se puede empujar, feliz Navidad a todos, igualmente, feliz Navidad, te tengo que hacer para que me hagas un estudio, mándame un mail, tienes en mi perfil por todos lados el mail, infotabogadoparticular.com, lo tienes ahí, Tony, tío, lo mismo, dice el doctor Piojo, disfruta de estos días con los tuyos y tenías razón, el viernes aparte del ingreso mínimo vital me encontré con los atrasos de 2021, por fin, has visto como había una buena investigación, y así es, casi 3.500 pavos en total, y con 52 años, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres que te diga? Tienes en todo como ahora más razón que un santo, muchas gracias, no se trata de tener razón o no, porque luego puede ser que tú no cobres o que otros cobren y tú sí, depende de cada situación, pero bueno, ahí están las estadísticas y muchos teníais que cobrar, y efectivamente, doctor, te lo mereces con esos 52 años, o los que tengas, como dice, 52, 3.500 euros, se ha ido muy bien, está paga extra, digamos, pero recuerda que es tuyo y es tu dinero, que nadie te lo quite ni te diga que es un regalo, porque ese lo has dejado de cobrar, te has sacrificado como si hubieras dejado de comer y solo cenaras durante todo un año, y luego de repente te dan toda la comida del año, ¿no? Y te empachas, no, eso era tuyo, y tenías que haber comido durante todos los meses de 2021, pero has visto, se han pagado los atrasos, os lo dice, lo dice el gran doctor Piojo, hace caso a este señor, por favor. Vale, felicidades, ¿qué provincia eres? Yo en La Rioja no los he cobrado, me alegro muchísimo, felices fiestas y todavía estoy esperando también y todavía nada, encima me han bajado, Luz María te han bajado 286 euros, menuda barbaridad, se puede reclamar y se puede ir a por ello. Gracias, igualmente, feliz Navidad con todo mi cariño, igualmente para ti, Brenda, feliz Navidad. Gracias, he cobrado todos los atrasos ayer, muy bien, enhorabuena, gracias. Felicidades, yo en La Rioja no he cobrado, dice Oscar. Hola David, yo no he cobrado completamente, infancia, infancia, medio de noviembre y este mes también, no sé por qué. Vale, yo no he cobrado completamente, solo sí, pasa mucho, que solo se cobra la ayuda a la infancia, pero si tienes derecho, la ayuda a la infancia, el 99% tienes derecho al ingreso mínimo vital, esto es así, el precio de 15 euros, como lo decís por privado, muy bien, vale. He cobrado atrasos, ¿por qué yo no? Hola Tony, feliz año. Una pregunta, a mí no me... vale, esto lo hemos leído ya y vamos por aquí, aquí, feliz día, Dios te bendiga, esto también lo hemos leído, vale, Saray. ¿Cómo te gusta mentir? Tonto, ¿cuántos han cobrado todos? Ya te digo yo que no, te gusta jugar... ¿Cuándo he dicho yo que han cobrado todos? Desde marzo que empezaron a cobrar los atrasos, desde abril, marzo y abril, se empezaron a cobrar los atrasos y eso no quiere decir que han cobrado todos, igual que no a todos les toca la lotería o no a todos tienen derecho a una cosa u otra, cada persona es diferente, no todos cobran el mismo ingreso mínimo vital, no todos tienen atrasos. Entonces, a ver, ¿cómo te gusta mentir? ¿Cuántos han cobrado todos? Ya te digo yo que no son todos, muy bien, yo también te lo digo. ¿Te gusta jugar con la vida de la gente? Vete y cómprate una Play y juega, vale. ¿Cómo se nota que a ti no te hace falta como a nosotros? No, a mí me lo regalan el dinero, voy a Mercadona y me dan el carro lleno, no tengo que hacer nada para ganármelo. Bueno, pues a ver, Saray, ya lo has visto, si estás viendo este vídeo, que estás viendo los comentarios que se han cobrado, que si tiene más razón que un santo, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que muchos han cobrado, lógicamente no van a cobrar todos, eso no lo puede hacer ni el señor Pedro Sánchez. Imagínate yo, con este microprofesional puedo hacer poco más. Pero, espero que cobres también, Saray, aunque seas así de maleducada conmigo, espero que cobres y que te vaya muy bien, la verdad, de corazón, porque te lo mereces también. No pasa nada, aquí todos somos familia y también se discute a veces. ¿Cuánto tardan en darte la ayuda a esta? Vale, esto te he contestado, muy bien. Juan Domingo, hola. Yo pedí certificado de exclusión social a los servicios sociales de Málaga, vale, error, porque ellos te derivarán al Instituto Nacional de la Seguridad Social, son así de puñeteros. Y me han dicho que lo tengo que solicitar a ellos, el INSS, ¿has visto? Eso es lo que hacen ahora mismo, lo tienen bien estudiado. Eso sí que están formados para eso y no hay ningún problema y no hay ningún fallo para eso. Yo pedí la ayuda del ingreso mínimo vital y me la aprobaron solo con 88 euros. El mínimo para que te la pongan son 10 euros, imagínate, solo 88, vale, al mes. Y presenté todo, cumpliendo todos los requisitos de una persona en exclusión y pobreza. Pero yo no sé si por no enviarles ese certificado de exclusión social, no me pagan lo que me correspondería y no sé cómo hacerlo. Gracias y saludo. A ver, Juan Domingo, el certificado de exclusión social debe hacerse de manera profesional, debe pedirse y debe hacerse una llamada para decir que ha llegado e insistir. Al INSS. Al INSS lo quiere modificar y que sea Servicios Sociales quien se encarga, pero por ahora no hay nada, solo eran palabras. Servicios Sociales, dice que vayas a LINSS, tienes que presentarlo a LINSS. A LINSS, insistirse, lo enviará Servicios Sociales. Servicios Sociales está obligado a hacerlo, si no se le pone una demanda. Luego ellos lo vuelven a enviar a LINSS. Se pierde mucha información y es muy peligroso, por eso hay que estar encima, porque es como una pelota. Y entonces ahí lo tienen. Tienes el extra y tienes Exclusión Social. Se demuestra que eres vulnerable y entonces tienen que pagar tu renta máxima garantizada según tu situación exclusiva. No 88 euros de mí, como tú ya sabes, de mierda, lo podemos decir. Porque esto es injusto. Gracias por todo lo que nos aportas, Tony. Gracias a ti, Rafael, por tus palabras y por darme gasolino para seguir día a día a pesar de las adversidades. Soy de Córdoba y mi nombre es Rafael. Encantado. Mi pregunta es si cuando envíe el selfie con el DNI es señal de que la tienes aprobada. No, no, no. Y si es así, ¿cuánto tarda en ingresarlo? Gracias, Tony. El selfie para enviar lo que se puede pedir por selfie es señal de que ha llegado y de que has presentado tu solicitud. Luego tienen que estudiarla, tienen que pasar a fiscalización, tienen que hacer mil historias, que tarda máximo seis meses. Pero a la práctica tarda más. A veces más, a veces menos. Pero desde el primer mes se puede acelerar. De dos maneras muy eficaces para que te la prueben de una vez. Es decir, no solo te la prueben como ellos quieran, sino te la prueben con tu renta máxima garantizada, con lo que mereces al mes según tu situación. Hola, ¿cómo contacto contigo? Tienes en la portada, tienes el mail, tienes muchas cosas para poder contactarme por donde quieras, por TikTok, tu abogado particular, por Instagram, tu abogado particular. Pero lo mejor es el mail, que es lo que me enseña más los mensajes. Info, tuabogadoparticular.gmail.com. Muchas salud, Toni, eres maravillosa. Eso lo hemos leído. Muchas gracias para ti. Y bueno, para no ser muy pesado, ya llevamos casi 10 minutos. Este será el vídeo hasta el día de hoy, hasta el día 1 de enero. Espero que tengáis un gran feliz año. Cualquier duda, sugerencia, pregunta, si estás hasta aquí, dale un super like. Vamos a por más, vamos a por todas. Vamos a seguir juntos. Muchas gracias. Tengáis un gran día y un gran año. Feliz. Y hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Adiós.